El concurso de fotografía refleja tu visión joven que organiza el Instituto Hermosillense de la Juventud, amplía su fecha de recepción de trabajos. Hasta el 4 de septiembre, anunció el director Edmundo Campa. Hasta el momento se han recibido 40 fotografías y esperan al cierre más de 100, dando oportunidad a los alumnos de secundaria y preparatoria que recién iniciaron clases, se integren a la convocatoria. El requisito, como bien lo dijimos, ser joven radicado en la ciudad de Hermosillo, de 12 a 29 años de edad. Reflejar en una fotografía el espíritu de ser joven hermosillense. Mandar su fotografía al correo de visión joven, instituto.hermosillense.juventud.gmail.com El trabajo presentado deberá tener anexo comprobante de domicilio y datos generales de participación, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. También pueden hacerlo físicamente al Instituto Hermosillense de la Juventud, en lo que es el domicilio Yañez y Cerdán. Las bases del concurso es presentar una fotografía 8x10, donde se refleje cómo un joven ve la vida y la disfruta. Se calificará la creatividad más que la calidad del equipo con el que se trabaja. Los ganadores se darán a conocer la segunda semana de septiembre. El primer lugar se llevará a casa 2.000 pesos, 1.500 el segundo y 1.000 pesos el tercero. Brenda Hernández, Noticias, Telemax.